Hoy vamos a hablar entonces de cine y de uno de los estrenos programados para mañana es la coproducción argentino-española El Faro de las Orcas que retrata la historia de Roberto Bubas, un guardafauna que trabajaba en Península de Valdez y que llegó a relacionarse directamente con orcas en estado salvaje. La película cuenta con producción de Luis Fuenzo que se enamoró de esta historia de hecho su hija Lucía también tuvo que ver con la escritura del guión y está protagonizada por Joaquín Furriel y la española Maribel Verdu. Él es el guardafauna de Punta Norte que es uno de los lados exteriores de la Península Valdez, un lugar fantástico y muy solitario para que se dé una idea de Puerto Madryn a Punta Norte de 300 kilómetros de ripio, digamos, y él vivía ahí solo con una familia de 24 orcas, delfines, orcas, las orcas son delfines y llegó hasta ahí una mamá con un nene con desórdenes autistas porque el nene había visto una nota de Beto y con las orcas y eso le producía una actividad que habitualmente no tenía entonces la mamá fue hasta ahí a ver qué pasaba. Y esa historia es estupenda, es hermosa, era hermosa la historia original y es hermosa cómo está filmada. A mí me llegó dos semanas después que tuve un accidente cerebrovascular, tuve un ACV, así que leí el guión, la historia me conmovió y me pareció que había llegado justo en el mejor momento porque yo estaba lleno de miedo, de dudas, de inseguridad y si bien el médico me había dado el alta, tenía el alta para lo cotidiano pero no sabía si en la actuación yo con la memoria y la memoria emocional si iba a poder, en fin, encarar una escena con una hoja de ruta iba a poder manejarla como a mí me gustaba, ¿no? Y bueno, hubo una escena puntual que hice, tenía mucho texto que contar toda la historia del personaje y me acuerdo que cuando terminé de hacer esa escena me sentí, sentí que ahí me había dado el alta como actor dije, bueno, estoy bien, lo que pasó fue un gran susto pero estoy bien Soy lo más hermoso que me pasó en mucho tiempo No tengo una respuesta médica a lo que me pasó pero para mí la película es una respuesta El único que quiero es quedarme contigo